Allá en mi Cuba Yo soy el más chévere, lo digo con fundamento Elevo mi pensamiento con mucho H y B Estoy muy bien trabajado, limpio de polvo y de mal Está así pa' ser babalado, por eso tengo las llaves Allá en mi Cuba O dar a luz con chaqueta de verdad Nadie me las quitará Tiene poder mi lamento y hasta clavel es mi roña Espello mi sentimiento, tan tierno como una rosa Sincero siempre me ven, amo y quiero al que me quiera Pero que a nadie le duela Yo soy el más chévere También lo digo sin cuenta Yo soy el más chévere Yo soy el más chévere No te metas conmigo mulata, yo soy el más chévere Mira que la rumba se formó, oye Yo soy el quinto mayor No te metas conmigo mulata, yo soy el más chévere Pídele, pídele a tu santo para que te sientas bien No te metas conmigo mulata, yo soy el más chévere ¡Anché! ¡Anché! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Réminen viene conmigo a la chava dini! ¡Cocinga! ¡Éminen son hodifinas! ¡Agua si o saigueras! ¡Oca cualillé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te metas conmigo, mulata ¡Yo soy el más chévere!